Hola que tal amigo mi nombre es Jorge y tu estas en tu canal Apple Best Review Te estoy trayendo un video rápido, ya sabes que salio el jailbreak para iOS 8.4 Ya fue liberado, fue liberado el dia 30 me parece Estamos a dos dias despues de su lanzamiento y todavia hay muchos tweaks que son incompartibles Lo que yo te recomiendo como mi recomendacion personal es que si quieres hacer el jailbreak para iOS 8.4 Lo puedes hacer sin ningun problema, pero los tweaks que te servian apenas en iOS 8.3 No estan funcionando la mayoria Por ende, te recomendaria mejor esperarte una o dos semanas antes de realizar este jailbreak Pero si tu ya estas decidido en hacerlo, es muy facil, únicamente vas a tener que desactivarlo de fan my iphone O puedes quitar toda la cuenta de iCloud y quitar la contraseña de 4 digitos Una vez que tengas esto, puedes hacer el jailbreak sin ningun problema Así de facil se hace este jailbreak, puedes encontrar el video que en la descripción Es el mismo proceso para iOS 8.2, 8.3, 7.2 Desde que TIC salio, lo ha simplificado todo muchísimo Pero te recomiendo que antes de actualizar, mejor veas que tweaks ya son compatibles Para evitar que hagas el jailbreak y digas, ahora que no puedo instalar nada porque nada sirve Así que si ya tenemos el jailbreak, puedes subir a iOS 8.4 Sabes que no tienes problema, Apple nos da una semana de tolerancia de subir Y si no nos gusta, podemos bajar a iOS 8.3 Siempre ha sido así, siempre será así Si quieres saber si todavía es compatible, me lo puedes preguntar Aquí en la descripción, bueno, no en la descripción, aquí en los comentarios O puedes checar la página que estoy dejando, ahora sí, en la descripción Donde te va a aparecer en verde que iOS son compatibles para que puedas descargarlos Y bueno, por mi parte esto sería todo Simplemente te quiero decir que ya es el jailbreak Aquí dice que el de PP25 es un plagio Y pues, si quieres hacerlo, adelante El video está aquí en la descripción Y yo, YouTube en el próximo